Y a propósito del Día de la Maestra y el Maestro en nuestro país, enmarcados en la Ley Educativa, Abelino Ciñani, Elizardo Pérez, más de medio millón de maestros en estos años han tomado entre uno a tres cursos para capacitarse. A través de la revolución educativa que se viene implementando en el Estado boliviano, desde la gestión 2006, se tomó como iniciativa el de modificar la Ley Abelino Ciñani, convirtiéndola en sociocomunitaria. Es así que gracias a esta política de Estado se logró además capacitar a medio millón de maestros y maestras, los cuales al menos tomaron tres cursos para su capacitación. Ahora todos nuestros maestros desde la primera promoción del 2014 salen ya con cinco años de formación y licenciatura. Establece que se deben dar oportunidades de formación después de que egresan como maestros y hay la unidad especializada de formación continua, la UNEFCO, que ofrece cursos de capacitación muy puntuales y vinculados a la práctica. Ya hemos tenido más de medio millón de participantes en estos cursos. Más allá de la cobertura de los programas que tomaron los maestros y maestras, fueron 140 mil educadores quienes se beneficiaron en todo el país pasando estos cursos en tres fases, incrementando de esa manera además el número de ítems, ya que durante la gestión 2006-2019 el número de ítems creados se incrementó a 49 mil 83 ítems, llegando a ser casi 50 mil ítems entregados a nivel nacional. En inicios del 2006, cuando el presidente Evo entra al gobierno, eran 136 mil 410 maestros y maestras en todo en las planillas. Y ahora sobrepasan los 160 mil, casi llegando a 170 mil maestros en todo el país. Se ha logrado incorporar además la totalidad de los maestros con licenciatura al magistrario, porque el programa de formación facilitó que se realice esa formación a nivel licenciatura, para que posteriormente puedan tomar los cursos de posgrado y maestría. Hoy en día podemos decir que con toda esa estructura que les he comentado, no debe haber un maestro en el país que pueda decir que desde que salió de la normal, como todavía la seguimos llamando, por cariño, por tradición, no debe haber ni un solo maestro que diga, desde que he salido de la normal, no he vuelto a tener una oportunidad desde el Ministerio de Educación, desde el gobierno, desde el Estado, para continuar formándome. La reforma de la educación en Bolivia además facilitó que exista igualdad en la educación, tanto en el área rural como en la urbana. Por ello, hoy en Bolivia, los alumnos de diferentes unidades educativas festejan de esa manera al maestro. Lo que dijo Paulo Cuedo es que un maestro puede crear esperanza, también puede motivar un amor por el aprendizaje. Jardinera de la escuela que cultivas con amor del saber la blanca flor, bendice Señor a este... Bendice Señor, bendice Señor, porque en su camino siguen los pasos del maestro divino. Seguimos hablando del sistema educativo en nuestro país. Uno de los pilares es justamente la educación sociocomunitaria productiva. ¿Cuánto se ha avanzado en el área rural? Países de provincia nos cuenta el sacrificio que hace un maestro o maestra para llegar a las escuelas de las comunidades. Ese maestro, pese a que no hay movilidad, tiene que caminar, tiene que andar, llegar con sus cosas y quedarse ahí junto a sus niños. ¿Por qué? Solo por el hecho de que como maestro se hace responsable, tiene una conciencia de que él se ha formado como maestro, como educador. Por el bien, no importa de dos, de cinco niños, como ellos dicen, porque no hay muchos también en áreas dispersas, en algunos lugares que son tan lejanos. La profesora Zulma actualmente imparte sus enseñanzas en la ciudad de La Paz, Unidad Educativa Hugo Dávila, bajo la educación sociocomunitaria productiva. Esto gracias a las estrategias de intercambio de conocimientos que realizaron entre maestros. Entonces, nos reunimos todos los profesores, los padres de familia, junto al director y primero vemos cuáles son los problemas que atraviesa la unidad educativa o la comunidad. Entonces, viendo las dificultades, los problemas para dar solución a eso y trabajemos juntos, entonces ponemos en práctica. El profesor muestra, el profesor invitado, por ejemplo, yo le invité a un profesor Aymara, que tiene todo el conocimiento de elaboración, como es artesano también de Isla Zurique, entonces él empieza a elaborar y los chicos, viendo eso, empiezan a su creatividad y hacen abecitas. Juan Erich Machicado, otro de los profesores que tiene mucho conocimiento de la vivencia rural, actualmente Machicado es parte de la Escuela Superior de Maestros Simón Bolívar de la Ciudad de La Paz. Trajo muchos conocimientos para compartir con maestros del área urbano. Ahora, los estudiantes de esta Escuela Superior se forman bajo estos conocimientos, revalorizando sus identidades. Y nosotros también llevamos, entonces yo te enseño de esta forma, tú me enseñas de esta forma, entonces uno por otro nosotros nos intercambiamos, dependiendo de la selección horaria que tenemos. En cuanto a los docentes, ahí los docentes nos interviene dentro de la educación, cómo debería ser, cómo se tiene que organizarse esto, cómo nosotros tenemos que fortalecer estas enseñanzas a parte de la experiencia. A base de eso, la enseñanza productiva en lugares alejados como en las provincias, se fortalece dentro de la ciudad. Gracias.